muy buenas a todos en el look y estamos en minecraft 1.15.2 vamos a ver un mod estoy viendo cositas por ahí es un mod que añade a ver cómo se llamaba vibran journeys se llama y es que añadimos esto que es hiervecica de playa me gusta como si no ni idea de lo que significa pero te lo dan esto y ya está es un mod que añade plantas añade decoración añade añade unas cuantas cositas don qué cojones es don no me sirve para nada realmente como ah es caca no tengo un mojón en la mano creo que es caca porque actúa como como bonnie mil diodita rocks y puedes ir cambiándolas vale me gusta me gusta para decorar me gusta mucho pero muchísimo además que chulo tío hay este que hace más por aquí esto que es cat time no me queda mal pero la de caca de mar ah que es un mod como tal vale vale tiene lógica vamos a matarlo lo primero que hace geldo cuando una caca de mar matarla no va a dar vale parece que es decoración pero nada nada qué chulo bueno es un mod que añade un montón de cositas como estáis viendo de este tipo escucho como una mosca ostia es que hay una mosca mira ahí hay la mosca así que no sé si se va a ver en pantalla mira mira es un puntito muy pequeñito qué chulo hay un caracol ostia que bueno caracol y babosa como tal toma por culo geldo que el extinguidor oye huesitos y los diferentes tipos oye como mola esto no con chicas de mar tío que acabamos de salir estos tan llenos de cosas tanto guapas ostia con un nugget se puede poner en el suelo aparte lo que te oye como mola tío piedras de sandstone vale vale palicos con los palitos si que se podían hacer cosas creo ah vaya se puede hacer un palo vaya por dios qué chulo bueno es un montañer de mucha decoración de este palo de este estilo como queréis llamar mira hay palmeras también que son decoraciones que no molestan mucho en minecraft es decir no no dan impresión de que pal ah de palmera no dan impresión de que sea muy que esté muy modificado pero acompaña muy bien y la verdad es que me gusta supuestamente hay algunos biomas nuevos también hay troncos tirados por ahí hay nuevos mobs que también vamos a ver ha sido un vistazo es un desierto pero claro crecen palmeras tío cerca del agua que chulo me gusta mucho está súper decorado el suelo ahora con todo esto se nota un montón allí hay algo son hiervecicas solo ¿no? sí, son hiervecicas vale, vale, vale aquí está el bioma de estos helados no sé yo podemos acercarnos por si acaso ahora luego veremos joder, el árbol ese o sea el árbol el tronco este se ha generado guay aquí tronco ¿sabes? el barco o copón que no me sale se ha generado muy bien un bioma de estos de vacasetas voy a poner las las semillas espérate que quite mi careto porque si no vais a ver lo que yo te digo ahí y que ponga las coordenadas y seguro que te voy a quitar otra vez el careto aquí ¿vale? por si a alguien le interesa de estos biomas sí que me salen muy poquitos ¿eh? muy, 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 muy muy poquitos salgo al lado realmente hemos salido cerquita de aquí en la misma isla que hemos empezado el vídeo básicamente vale un bioma de estos no está mal tampoco yo no sé bien vamos a ver porque quiero mirar pues supuestamente hay biomas nuevos pues vamos a echar un vistazo y también habrán como troncos caídos en el suelo y cositas así para decorar también entonces conforme vaya viendo cositas vamos volviendo y así lo vamos viendo todo mira aquí hay un tronco caído de esos como digo queda muy bien para decorar esto es espectacular tiene telaraña tío ¿por qué tienen telaraña esto? sí son los árboles de de este bioma los que tienen telarañas qué raro más palitos vale voy a seguir echando un vistazo es que está muy guay me gusta mucho como queda la decoración porque no o sea no parece que esté tan modificado el juego mola mucho vayan a echar un vistazo por allí y tenemos que ver los mobs también que hay bichos guapos eso que es eso es de es un barco de estos de Minecraft normal la mosca es que la mosca es un puntico una cosa muy extraña vale es normal vale 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 decir que lo de la semilla igual tenéis que tener mira un bioma nuevo tenéis que tener este mod instalado porque si no no saldrá este bioma bioma project video and journey verdant sands vale verdant sands qué chulo eh como me gusta guay tío me gusta la mezcla de esta arena y césped mola mucho mola muchísimo la vida está todo guapo hay una pirámide aquí de estas pero voy a centrarme es que yo soy muy cotilla y no quiero perder el tiempo con eso este bioma mola mucho o bueno me parece que está todo guapo no sé me parece que está muy 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 chulo uy he hecho una foto si quiere vale pues voy a seguir buscando a ver si encuentro más cositas por cierto decir mientras estoy por aquí volando buscando cosas a ver si hoy ya podemos empezar no sé si podré hoy ya eh una nueva serie en el canal secundario de un juego de nintendo ds vale que llevo tiempo queriendo grabarlo y nunca saco tiempo tío ayer no hubo directo en Twitch porque estuve peleándome con el OBS y la capturadora y al final ganó la capturadora y el OBS perdí yo porque no he conseguido hacer que funcione pero bueno hoy ya sí que haremos el directo de alguna cosilla vale vale otro tronco por ahí tirado ah son las hiervecitas estas que crecen aquí pero esto es un bioma normal eh si por esto es que este lago yo que sé hay muchos troncos hay parece que lo de las telarañas en los árboles sale está guay también para decorar mira como quedan ahora los lagos y eso queda súper chulo no sé me parece que queda súper bien voy a seguir investigando a ver si encontramos cositas vale lo de las telarañas me parece un puntazo y es lógico si nadie si estamos solos en este mundo si acaso cerca de las aldeas podrían no haber pero en los bosques por qué no eh voy a echar un vistazo mira hay troncos por aquí blancos tirados a ver si encuentro algún bioma porque sé que hay otro bioma que no hemos visto vale un bioma nuevo vamos a ver a ver los árboles están guays ¿cómo se llama esto? prairie 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 algo así queda un poco raro aquí ¿esto qué es? oh setas que crecen setas en los árboles me parece lo que pero hay algo nuevo hostia los árboles molen que te cagas son enormes esto y estos ja pues son como muy grandes cotton bootlock y con esto obviamente se podrán hacer cosas como cualquiera ah no mira es que se puede hacer el smoker ajá y la hoguerita vale el smoker es una chimenea básicamente este es otro bioma este es otro ¿verdad? ah pues no ah no es que sea otro bioma es que ahora los los pantanos están decorados así pues está bastante guay esto es lo que yo había visto troncos así en medio del agua por cierto el color de la hierba de este bioma molen guau está todo guapo yo había visto troncos en medio del agua y digo será otro bioma no es este pero que lo han remodelado así con este pues queda bastante guay queda pues eso de pantano totalmente mira los arbolitos tanto guapos vale pues supongo ahí también si ves esto piedrecicas si diorita rocks efectivamente vale pues vamos a ver a los mobs ahora está bastante bastante guay no se me gusta mucho por aquí hay algo no es este bioma también vale pues si tengo que sacar a los mobs prefiero sacar el bioma ese que está súper bonito es que mola un montón el color de la hierba aquí pero si veis que hay un montón de telarañas en los árboles lo cual queda súper bien como digo queda muy muy bien pero bueno vamos a ver ahora a los bichos a los bichicos vale vale que supuestamente todos son agresivos menos uno que es neutral vamos a verlos vale vamos a ir viendo unos cuantos hay otros como la mosca las estrellas de mar los caracoles que no se acabó vale porque ya los hemos visto más mojones como mola ver cacas este bicho es clam que esto está en el océano obviamente obviamente mira que maja te puede dar esto clam raw clam vale la puedes cocinar obviamente vale small spider joder vaya mojón pues está ahí una de cacas se ha quedado a gusto flint también puedes encontrar flint ay que mini pobrecita skycrow que os parece un espantapájaros que seguro que me ataca no ah pues no pensaba que me atacaría eh hostia tienes vida eh joder si tienes vida eh watcher uy uy que mala leche no me gusta que me mires así como me gusta un pelo vale que te puedes encontrar cosas feas básicamente es el oso polar con otros colores o sea tiene mucho más vale la pesca excletal night un guerrero esquelético bastante obvio que te vas a quemar pero básicamente un esqueleto con con espada shade ah es el fantasmica el fantasmico que chulo tío el banshee otro fantasmico muere vale vamos a ver más porque hay bastantes vale estos son todos ya el bride básicamente son son diferentes tipos de fantasma jao yo tengo bastante igual excepto por los ojos si te sois entero podría soltar otra cosa espectro bueno es que había algunos colorines pero no mucho más fantas ok vale pesadilla uy está como llorando uy este tío está vale yo que pasa no te quemas o como va esto ah este se me ha dado espectro wrappings que se hace la pose ah mira con la calabaza y 8 de estas haces la la calabaza poseída a esta vale y con esto que hago nada aparte de que está todo feliz espera super happy pero no lo puedo hacer mucho más vale eh 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 ice cube nos falta si joder bueno tiene sentido un slime de hielo me gusta la idea mini slimes de hielo que me da ahora lo vemos bien joder como se multiplica esto eh espera se me va amontonando a mi esto vale fuera fuera eh fuera tu vale más joder cuantos cuantos bichos creo que me han suelto también bloque de hielo puede ser vale joder si ah vale eran bolas de nieve lo que me ha dado bloques de hielo y mau es como intento atacarme eh con la lengua para luego morderme de gracia claro no me gusta ese bicho eh ese bicho no me gusta nada de nada eh os voy a enseñar creo que aquí hay como 80 millones de palos 80 millones de flores de semillas no rocas perdón semillas hay como mil cosas la posese de esta mira glow cap small cactus small cactus small cactus esto tengo que verlo como es como veis se puede hacer mil cosas con las maderas de diferentes tipos y tal y cual ah puedes capturar el starfish y la ay la concha esa que no me sale da igual que chulo tío está muy chulo el small cactus necesitaré césped pues obviamente he escuchado lo que creo que es un enderman puede ser no lo sé pues estoy por echar otro vistazo tío porque hay muchos tipos de madera esta bolsa ha quemado por completo hay diferentes tipos de madera y no sé nadie no sé ver alguno más algún video más si es que hay ay míralo por favor es súper mono y ya está back with ah pero las pasas mira hay una hay varias de estas que chulo vale voy a dar un vistazo a ver si encuentro alguna cosilla más vale a ver si encuentro alguna cosilla vale vale mola mucho vale que es esto aspen grover se llama vale vale aquí los diferentes tipos de joder los diferentes tipos de hojas y eso que había visto ahí en creativo espero que no esté esto cubierto de grippers porque si no va a ser un problema eh quedan muy bien estas hojas de colorines es súper wey vale la decoración típica que está súper chula también pero es que así queda mejor porque ahí tiene diferentes tipos de diferentes colores de árbol ahí por el suelo y queda súper bien vale aquí eran los árboles de colorines entonces vale está guay me gusta uy una mini oveja me gusta me gusta mucho pero bueno este es el mod como veis un mod curiosete este de el journey como era si yo le digo journey end pero no vibrant journey está muy muy chulo tío me gusta pero bueno tenéis que la descripción es para la 1.15.2 se instala con forja etc como siempre y nada deciros eso a ver si puedo grabar algo para el secundario que quería grabar en el tercer canal tenemos wow y a ver si puedo hacer directivo y hoy así que dale chao hola hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog poderme ya aún no me cachis gracias